La fuerte lluvia que azotó a Barranco Bermeja en la madrugada de ese miércoles también afectó a dos familias del barrio Kennedy. La caída de un árbol destruyó el techo de sus viviendas, en donde menores de edad resultaron lesionados. Siéndose las cuatro de la mañana, estábamos acostados con mis dos niños en la cama. Y de un momento a otro escuchamos un estruendo y se nos cayó un árbol que teníamos en la parte de atrás. Entonces nos tumbó la pared y los niños quedaron totalmente cubiertos del escombro y el techo y eso. Y un ladrillo le cayó aquí en la cabeza y lo dejó prácticamente privado al niño. Y el otro niño también que sufrió heridas en la espalda y cabeza. Yo escuché un estruendo, pero igual yo pensé que era el baño de la vecina que se había caído una pared y no me dije más en nada porque sobre la casa mía no cayó nada. Y como a los 20 minutos hubo otro estruendo y ahí se fue cuando cayó el otro árbol sobre mi casa. Los habitantes afectados ahora piden ayuda para reconstruir sus viviendas. De igual forma, le hacen el llamado a entes competentes para que les ayuden con el retiro del árbol que permanece sobre los muros de la casa. Por el momento, la comunidad se encuentra preocupada y están a la espera de que en las próximas horas no se registren tormentas de esta magnitud.